Hola, ayer no grabé, pues, ayer no grabé mucho porque la altura sí hizo efecto sobre mí. Pero esta vez nos vamos a la Laguna Parón. La Laguna Parón se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros desde la ciudad de Caraz y para llegar ahí hay diferentes opciones. En mi caso yo he contado con los servicios de la empresa Golden Expedition, que es una empresa muy recomendada en Huaraz y de las cuales no he tenido ningún problema. La he pasado muy bien. La Laguna Parón 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 La Laguna Parón